Hacia las 2 de la tarde este viernes se conoció la noticia de la muerte del exalcalde de Yondo, Antioquia, Wilfrido Zurriaga Ponsá, de una penosa enfermedad que lo aquejaba. Familiares, amigos, líderes políticos lamentan la muerte del hombre que durante dos periodos logró llevar la rienda del vecino municipio. Hoy es recordado como uno de los alcaldes que dejó interesantes obras para los habitantes de esta región antioqueña. Durante varias semanas se vio sometido a tratamientos, pero sus fuerzas no dieron más y no pudo ganarle la batalla a la muerte. Sus exequias se llevarán a cabo en Medellín y su cuerpo será cremado. Mensajes de condolencia y mucha fuerza han llegado a diferentes sectores políticos quienes lamentaron la muerte del hombre que dejó huella en Yondo por su trabajo, en su momento considerado como uno de los mejores alcaldes del país.